... Un aberrante caso de extorsión contra un extranjero en Medellín fue revelado por las autoridades en las últimas horas cuando fueron capturadas una transgénero y una mujer que según este reporte policial habrían drogado a un turista mexicano. Luego lo grabaron teniendo sexo y lo estaban extorsionando para no subir el video a redes sociales. Por eso vamos al comando de la policía donde se encuentra Sebastián Agudelo, quien está allí con todos los detalles. Sebastián, buenas noches en el comando de la policía metropolitana y que le estaban exigiendo a este extranjero. Adelante, lo escuchamos. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo para los televidentes. Según la información entregada desde aquí, desde el comando de la policía metropolitana, la captura de estas dos mujeres se dio en las últimas horas debido a un relacionado delito de extorsión. Al parecer estas dos mujeres, quienes habrían departido con el extranjero en el Parque Lleras, habrían accedido a grabarlo a él en algunas instancias que no le favorecerían a él luego de la publicación a través de sus redes sociales. Aquí está la historia. Lo que comenzó como una noche de rumba para el extranjero se convirtió en un amanecer con dolor de cabeza. Las mujeres llevaron al hombre hasta su hotel, le habrían dado sustancias alucinógenas y cuando al parecer no estaban sus cinco sentidos, él accedió a una relación sexual. De una transgénero y una trabajadora sexual, los cuales habían extorsionado a un empresario mexicano, nacionalidad canadiense, y lo habían filmado en un hotel teniendo sus relaciones íntimas y a cambio de esto le estaban exigiendo con no publicar en redes sociales. Según la denuncia, las dos mujeres le pidieron dinero, un celular y no contentas con ello, quisieron además dos televisores, quizá para disfrutar del escarnio público al que iba a ser sometido el hombre. Al regresar del estado de inconsciencia, procede a realizar la respectiva denuncia ante el GAULA y ante la Policía Nacional. Aunque el video habría sido grabado en el hotel donde estaba hospedado el extranjero ubicado en el barrio El Poblado, la captura de las dos mujeres se dio en el centro de Medellín, de donde procedían las señaladas. Las autoridades una vez más hacen recomendaciones, no solamente para las personas de la ciudad de Medellín, sino para los extranjeros, tener cuidado y no tener contacto con personas desconocidas, especialmente en estos sitios de rumba o de licor. Información desde el Comando de la Policía Metropolitana. ¡Gracias!